El lunes por la mañana El martes segundo día en sus puertas me paré Muy atento, muy afable, muy alegre y muy corté Señorita, si me admite el corazón le daré Y me contestó enfadada, hoy día no puede ser Mañana al anochecer El miércoles por la tarde saliendo yo del café Iba con su madre al lado, ay de mí si le diré Señorita, lo prometido de ayer Y me contestó enfadada, hoy día no puede ser Mañana al anochecer El jueves a mediodía saliendo de trabajar Al encontrarla me dijo Señor déjeme pasar Señorita, lo prometido de ayer Y me contestó enfadada, hoy día no puede ser Mañana al anochecer El viernes por la mañana en sus puertas me paré Hasta llegar a decirle, hasta llegar a decirle Hasta llegar a decirle lo prometido de ayer Señorita, si me admite el corazón le daré Y me contestó enfadada, hoy día no puede ser Mañana al anochecer El sábado de ocho siglos se permite trabajar El sábado de ocho siglos se permite trabajar Hoy día no puede ser Mañana al anochecer El sábado de ocho siglos se permite trabajar Despierta vidita, es lo que vengo a buscar Despierta vidita mida, a los rayos de la luna Despierta vidita mida, a los rayos de la luna Despierta vidita mida, a los rayos de la luna Ábreme la puerta de la luna Ábreme la puerta de mi alma, que me van a dar la luna Sí, ay, 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 que me van a dar la luna Despierta vidita mida, a las horas del reloj Ábreme la puerta de mi alma, que me van a dar la luna Despierta vidita mida, a las horas del reloj Ábreme la puerta mi alma, que me van a dar la luna Sí, ay, 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 que me van a dar la luna Dispierta, vidita mida, no te duermas otra vez Dispierta, vidita mida, no te duermas otra vez Ábreme la puerta, cielo, que me van a dar lastre Dispierta, vidita mida, no te duermas sin recato Dispierta, vidita mida, no te duermas sin recato Ábreme la puerta, mi alma, que me van a dar las cuatro Sí, ay, 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 que me van a dar las cuatro Ya se acabaron las horas de este maldito reloj Ya se acabaron las horas de este maldito reloj Por no saberle dar cuerda, en las cinco se paró Sí, ay, 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 en las cinco se paró Son tus ojos los que busco, no los encuentro Son tus labios los que quiero ver sonreír Pero ellos me son tan ingratos Pero ellos se burlan de mí, es así Solo quiero decirte un secreto Solo quiero mi dicha expresar Solo quiero cantar los cantares Que repiten las olas del mar El amor que tú me diste yo lo conservo Grabado en mi memoria siempre estará Un recuerdo del alma de ti No me olvides, no te olvidaré, es así Solo quiero decirte un secreto Solo quiero mi dicha expresar Solo quiero cantar los cantares Que repiten las olas del mar Solo quiero decirte un secreto Solo quiero mi dicha expresar Solo quiero cantar los cantares Que repiten las olas del mar Una carreta en florada se tiene en la capilla El cura salió al entrar diciendo que maravilla Diciendo que maravilla El cura sale al entrar Se tiene en la capilla Una carreta en florada A las once del reloj Entran los novios del brazo Se le llenaron de arroz El sombrero y los zapatos El sombrero y los zapatos Se le llenaron de arroz Entran los novios del brazo A las once del reloj Cuando estaban de rovilla En el oído el sacristán Le tocó la campanilla Al novio talantalán Al novio talantalán Le tocó la campanilla En el oído el sacristán Cuando estaban de rovilla El cura le dijo adiós A la familia completa Después que un perro la hiró El memo cerró la puerta El memo cerró la puerta Después que un perro la hiró A la familia completa El cura le dijo adiós En la carreta en florada Ya se marcha la familia Al doblar una quebrada Se perdió la comitiva Se perdió la comitiva Al doblar una quebrada Ya se marcha la familia En la carreta en florada En la carreta en florada La historia La historia ¡Gracias! ¡Gracias! También saludo la maire que te sostuvo en el vientre Saludo una noble gente que te da tal reverencia Pidiéndole a Dios clemencia que te dé tu salvación La presencia del Señor saludo a la hermosa mesa También saludo a Pairino en cuyo agradecimiento porque fueron muy atentos Porque fueron muy atentos en hacerte un buen cristiano La guacón que bautizamos que por el rostro le corre Por estas santas razones que las oyiste decir Te pusiste pa' morir de diferentes colores Saludamos a la tierra Que en ellas estamos pasando, ella los irá tragando Ella los irá tragando por los campos y la selva Las más fraganciosas hierbas, ellas muestran sus temores Cada cual dan sus olores, sea rosa o sea clave Te ves la resplandecer, saludo al arco de flores Saludamos noche y día Saludamos noche y día Al sol, la luna y estrella del mar a la cordillera Las aguas están conmovías Del mar a la cordillera, las aguas están conmovías Con las pilas bendecía dentro de las iglesias Cada cristiano que reza en auto de constrición El Señor tendrá perdón de los pies a la cabeza El Señor tendrá perdón de los pies a la cabeza Como se han ido volando ingratos Las raudas horas de un tiempo cruel Hoy de ti lejos y en otro campo Y de ti amigo tan cerca ayer Ayer tu mano sentí en la mía Con ardorosa y grata presión Hoy en los ayes de ardiente brisa A tus oídos dirá mi voz Porque la ausencia es tan cruel dolor Cuando a la noche su manto lo bregó Tiende en el baile y en la ciudad Plase mi amigo con tus recuerdos Pasar mis horas de soledad Y en cada estrella que se entellante Y que en el cielo veo lucir Parece amigo mirar tus ojos Que sonriéndome están a mí Tal vez si loca Tal vez si loca más cuán feliz Yo no sé amigo vivir alegre Como en un tiempo que ya se fue Tu amor ausente me tiene triste Nunca olvides quien te quiso bien Y acaso olvidas a quien te adora A quien un día el alma te dio Mañana acaso lánguida y mustia Sobre su tallo muera una flor Y su perfume no vuelva, no No. Yo no. Tanta naranja madura, tanto limón por el suelo Tanta naranja madura, tanto limón por el suelo Tanta niña tan bonita, tanto joven es soltero Tanta niña tan bonita, tanto joven es soltero Tanta naranja madura, tanto limón es también Tanta naranja madura, tanto limón es también Cuando el hombre se enamora, tanto la vergüenza pierde Cuando el hombre se enamora, tanto la vergüenza pierde Tanta naranja madura, tanto la vergüenza pierde Tanta naranja madura, tanto la vergüenza pierde Metí la mano en el agua y las esperanzas mantienen Metí la mano en el agua y las esperanzas mantienen Tanta naranja madura, tanto la vergüenza pierde Para la prima Clarisa, cascarita de naranja Para la prima Clarisa, cascarita de naranja Un amor me tiene loca, perdida y sin esperanza Un amor me tiene loca, perdida y sin esperanza Los amores del sacristán son dulces como la miel Los amores del sacristán son dulces como la miel Amor que no se desea, no puedo vida vivir con él Amor que no se desea, no puedo vida vivir con él Porque me gusta el sacristán Toca la campanilla, tilintintin, tilintintán Toca la campanilla, tilintintin, tilintintán Una viata estaba enferma sin poder disimular Una viata estaba enferma sin poder disimular Querida, querida que le trajeran Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán Porque me gusta el sacristán Toca la campanilla, tilintintin, tilintintán Toca la campanilla, tilintintin, tilintintán La viata que no ha tenido amores con sacristán La viata que no ha tenido amores con sacristán No sabe lo que es canela ni chocolate con flan No sabe lo que es canela ni chocolate con flan Porque me gusta el sacristán Toca la campanilla, tilintintin, tilintintán Toca la campanilla, tilintintin, tilintintán Para toda la compañía, florecita de azar Para toda la compañía, florecita de azar Ya le cante los versitos, delmentado sacristán Ya le cante los versitos, delmentado sacristán Porque me gusta el sacristán Toca la campanilla, tilintintin, tilintintán Toca la campanilla, tilintintin, tilintintán De Génesis principiaron De Génesis principiaron el Antiguo Testamento Profeta de tal talento Este principio tomaron De Leuteromio hallaron Con el que José de razón En los jueces hubo unión, según dicen los romanos Hecho por setenta ancianos Treinta y nueve libros son Treinta y nueve libros son Los del más antiguo acento Que del concilio al detento San Mateo da razón Del penitente el perdón Con San Pablo predicaron Y las pistolas fundaron Los corintos eminentes Y estos santos elocuentes De Génesis principiaron Primer libro de Samuel Primer libro de Samuel Y en el libro de los reyes Escribió sus santas leyes En sus crónicas Daniel Él era obediente y fiel Ademías lo asegura La suplemidad y dulzura De Jacobo se señala Los que suben por la escala De la Sagrada Escritura De la Sagrada Escritura San Marco en el Evangelio Escribió con San Cornelio Dijo San Buenaventura En Roma no hay conjetura Por Galatas el más cruel La supetición de aquel Por fuerza fue rechazado Y un balume titulado Primer libro de Samuel En los salmos de David En los salmos de David Y el libro de los proverbios Convirtió a muchos soberbios El profeta dice así En los cantares que dice Ella comprenderá Como tal lo anunciará Lo que escribió Jeremías Se hallan en otra partida Otros veintisiete más Otros veintisiete más Como San Luca lo escribe La vez que marchó a Ninive El real profeta Jonás Con Filumón probarán El resultado de allí En Sedoma pasó así Y en Gomorra decretado Ya estaba pronoticado En los salmos de David Grande es la lamentación Grande es la lamentación Según lo dice Ezequiel Sobre el sagrado don Célamo Llama la atención De océano almiteación Ahora en día dice y jura Que hay en los tomos mansuras Para revisar la lista Solo cuatro evangelistas Comprueban la verdad pura Comprueban la verdad pura San Juan el último autor Del evangelio escritor Elevado a tanta altura Pero a los leprosos cura Solo con su bendición Jesús causa admiración Al iluminar su hierro De paralítico y ciego Grande es la lamentación Caballeros doy Provenza Caballeros doy Provenza Según el texto sagrado Que hay en la firma Que hay en la firma un letrado Que el poder de Dios alcanza Para afirmar esta alianza Ocuparon el papel Con el plano y su nivel Le advierto a todo curioso Que el que se encuentre duoso Pase la vista por él Pase la vista por él Observe lo que hay escrito Con el poder infinito Le dio mérito a Utoniel Isaías y Lautel Tuvieron esta confianza De la bienaventuranza Que los dan felices días Yo con Daniel Jeremía Caballeros doy Provenza Viva la luz de don Creador Viva novios y pairinos Y los ángeles divinos Que tiene Dios a su lado El matrimonio sagrado Como la regla lo exige Y los dos que se dirigen A daros tan raro ejemplo En su magnífico templo Viva Dios, viva la Virgen Viva el hermano, pariente Con placer y regocijo El cura que los bendijo Y lo que se haya presente En términos evidentes Gocen de paz el aumento Gente tan singular contento El auditorio entendió Y los dos que han recibido El séptimo sacramento Viva novios y pairinos Oro molivo en quilate De quilate paso a perla Y de perla hasta diamante De diamantes a corales De los corales más finos De los blancos, del platino Oro molivo en azogué Mi julano y mi julana Se hallan deshojando flores Un bergantín velero Los mares cruza con rapidez No le temo al mareo Para postrarme, niña, a tus pies Un bergantín velero Los mares cruza con rapidez No le temo al mareo Para postrarme, niña, a tus pies No me hagas más sufrir No me hagas más penas Que si querés jugar Dime que sí, dime que sí Que si me dices que sí Ay, que sí Será mi felicidad Y el que navega por ti Siempre a tu lado estará Siempre a tu lado estará Toda la tripulación Y tú la gobernarás Desde la pro al timón Tienes una boquita Tan chiquitita como un botón Y unos ojitos negros Que a mí me roban el corazón Tienes una boquita Tan chiquitita como un botón Y unos ojitos negros Que a mí me roban el corazón No me hagas más sufrir No me hagas más penas Que si querés jugar Dime que sí, dime que sí Que si me dices que sí Ay, que sí Será mi felicidad Y el que navega por ti Siempre a tu lado estará Siempre a tu lado estará Toda la tripulación Y tú la gobernarás Desde la pro al timón Y tú la gobernarás Toda la tripulación 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 Cuando yo salí de aquí, dejé mi guagua en la cuna Creí que la mamita Luna, me le iba a cuidar a mí Pero como no fue así, me lo dijo en una carta Pa' que el alma se me parta, por no tenerla conmigo El mundo será testigo, que hay de pagar esta falta La bautiza en la capilla, pa' que no queara mora Cuando llegaba la aurora, le enjuagaba las mejillas Con agua de candelilla, que dicen que es milagrosa Si se deshoja la rosa, muy triste que a la planta Como que ola que canta, su pena más dolorosa Llorando de noche y día, se terminarán mis horas Perdóname gran señora, digo a la Virgen María No ha sido por culpa mía, yo me declaro inocente Lo sabe toda la gente, de que no soy mala maire Nunca vaya falto el aire, ni el agua de la virtiente Ahora no tengo consuelo, vivo en pecado mortal Y amarga como la sal, mis noches son un desvelo Y es contar y no creerlo, parece que la estoy viendo Y más cuando estoy durmiendo, se me viene a la memoria A de qué haré en la historia, mi pena y mi sufrimiento Y más cuando estoy durmiendo, se me viene a la memoria Y más cuando estoy durmiendo, se me viene a la memoria Y más cuando estoy durmiendo, se me viene a la memoria ¡Gracias! 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 En medio del paraíso hay un sillón de oro fino y un manto de blanco lino que la Virgen me esmalizó. Un ángel de bello rizo está esperando en la entrada a la mejor invita que ocupará aquel sillón hasta la consumación Santa Mistral coronar. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una fiesta en la gloria de un llorar aquí en la tierra como si una grande guerra haya mancha ahora historia jamás de nuestra memoria de olvidarte Gabriela los niños de la escuela ya no tienen su mairina la provincia divina se llevó la flor más bella ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo salí a rodar dije en nombre sea de Dios ¡Gracias! Cuando yo salí a rodar dije en nombre sea de Dios ¡Gracias! Ya mi madre se acabó ¡Vamos a experimentar! ¡Gracias! 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 Una paloma ingrata su amante deja, su amante deja por seguir a otro amante que la aconseja, que la aconseja y le decía, y le decía no quiero por más tiempo tu compañía sale el viudo palomo cansado errante, cansado errante y encuentra la paloma con nuevo amante, con nuevo amante y a picotazos, y a picotazos derriban al palomo hecho pedazos el amante muy triste y arrepentido, y arrepentido, le dice a la paloma los dos matamos tu fiel marido, yo te abandono, yo te abandono para que no me pase lo que al palomo salió la palomita desesperada, desesperada y al pasar por el bosque quedó enredada, quedó enredada y sin merced, y sin merced murió la palomita de hambre y de sed Jóvenes que me escucháis la triste historia, la triste historia no sigáis el ejemplo de la paloma, de la paloma que Dios castiga, que Dios castiga aquellos que a su amante quitan la vida que Dios castiga, que Dios castiga aquellos que a su amante quitan la vida que Dios castiga, que Dios castiga Gracias.